Hola Me encontramos aquí en la ciudad de Cali En este momento me encontré en una ...cubilín 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 Pues a ver, me encontramos aquí en la ciudad de Cali En este momento me encontré en una ...cubilínín Ay, yo la veo, estoy en una einladade en la ciudad de Cali Estoy en la clinina en alguna parte de la ciudad de Cali No le importa en qué privado Ah, ad vino sobre Mindte Bueno, en fin ¿Por qué estoy aquí? Porque me van a operar de la vesícula Buscan en Wikipedia o en Google Porque yo no soy ciclopedia médica La cosa de qué Ser tan perro ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Todo esto ha ido mal a las prácticas Elementicias de mi parte Durante muchos años estoy comiendo Demasiada comida chatarra O aquí en Todos los menos Las partes lo enteran algo que popularizó Muchos que le dicen salchipapas, salipapas Que son Represas de pollo, apanadas O la bruster con papas Y cantidad de salsas Durante muchos años Me estoy alimentando a base de esto Comía en mi casa Y a ciertas horas periódicas del día Comía este tipo de alimentos Esto me generó Cálculos en la vesícula Los cuales me generan unos cólicos De puta madre y las personas que de pronto Hagan padecido de esto Y nada En el día de hoy Dentro de un par de horitas Hagan unos procedimientos Me estoy preparando la vesícula Y se supone que con esto ya Ya queda pues Completamente bien Me acompaña a interés Y mi hermano Ahí está Y nada Entre los ratos Nos vemos Yo cuando debería estar preparado Para la cirugía Y nada Pues no se cuide Si es solamente su alimentación El problema de comer Lo más balanceo posible O sea no estar comiendo tanta basura O sea no entiendo que son ricas Que la comida chatarra es muy rica Pero realmente Hace mucho daño al cuerpo Es demasiado dañino Y no hay más Cuando no sabes Comularte Consumiendo este tipo de alimentos Así que nada Nos vemos Un rato Y Nada Se cuidan Nos vemos ahora Mucho mucho más tarde Realmente pues aquí ya Saliendo de la operación Entré a la 1 y 25 Y son las 6 y casi 6 y 40 de la tarde Más o menos Y a mí vienen a sacar O sea Un dolorcito módico De resta normal De de los hombros Lo colocan a uno como Si lo fueran a crucificar Como si lo fueran a empalar Y nada O sea O sea O sea Salieron un poco Cosas malas ¿Oís? O sea Mejor no lo colocaron En la práctica Donde Ahora me sigue comentando Al día siguiente Bueno En el día de ayer Ya hace 24 horas Prócticamente Que Me operaron Debido a que Abruto A ver A ver A loco Ponerme a comer Lo que no había Ponerme a comer De estar chiviendo Ese maricón Estaba jugando Mientras yo estoy hablando Y estaba jugando Allá En fin Ya salimos de esta operación Ya hago 24 horas De recuperación Ya estoy en mi hogar Era una cirugía Ambulatoria Pues todo esto Si como lo dije Anteriormente Se anima la alimentación O sea Comía demasiada Comía chatarra Y nada Esto me generó Cálculos En la vesícula Me estiparon En el día de la vesícula Pero pues todo salió bien En el posoperatorio Todo bien hasta ahora Me voy recuperando Satisfatoriamente Y nada Pues espero Seguir Con esto De los videitos De YouTube Estar recocheando Un rato con ustedes Y pues nada Esto era un videito Ahí como de recordatorio Como para que También tengan un poco En cuenta Lo que Lo que sucede Cuando te pones A alimentarte De mala forma Hasta todo Si es bien Tener un hobby Como estos Los videojuegos Pero también Hay una vida fuera Desde cuando Hacer algo deporte Alimentarse bien Comer frutas Verduras O sea Todo ese cuento Y nada Pues Se cuidan Se les quiere Y próximamente Pues estaremos Subiendo más videos Así que Chao Chao Y nunca Dejen de sonreír Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Suscríbete al canal!